y leyendas enfranjadas. Pues hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe Don Juan Carlos Esconfianza. Gracias por acompañarnos, por creer y por ser parte de este homenaje que estamos preparando de cara al 80 aniversario del Club Puebla, en donde pues estamos queriendo hacerle un homenaje a las leyendas enfranjadas. Y sin duda alguna, todos te recordamos con mucho cariño por todo lo que le dejaste a este gran club desde que llegaste y queremos conocer un poco más de tu historia para plasmarla en este libro. Platícanos, Juan Carlos, tus inicios. ¿Cómo empieza tu enamoramiento con el balón? ¿Tus primeros toques? ¿De dónde surge esa pasión por el fútbol? Mira, yo tengo que hacer mi historia muy... ¿Con cara? Conmemorando muchos años. Sí. En el año 46, yo vivía en Santa Rosa, La Pampa, en una provincia de Buenos Aires, hacia el sur, como quien va para Mariloche. Y ahí, qué sé yo, fue San Lorenzo en el año 1946, yo tenía tres años. Entonces, qué sé yo, conocí al utilero, señor Putrino, y fui al estadio, me dio mi papá. Mi papá más o menos tenía conocimiento de San Lorenzo y demás. y bueno, y ahí me, después viajamos a Buenos Aires y todos los domingos, mis papás, cada 15 días me llevaba la cancha. Era un niño, tenía tres años, cuatro años. Y así fue, iba al vestuario y veía a los hombres desnudos y demás. Sí. ¿Te podías imaginar? Me daba... Mi papá no tenía, como te puedo decir, la sensibilidad para saber que yo estaba demasiado niño, ¿no? Y que en un momento me asombraba andar viendo la gente. Sí, sí, sí. Era impactante, ¿no? Y bueno, después me llevaba todos los domingos a ver a San Lorenzo. O sea, cada 15 días San Lorenzo jugaba una avenida a La Plata y entonces íbamos. Y bueno, y así fue, turnándose la afición a San Lorenzo. Desde ahí te enamoraste de San Lorenzo. Y a los 14 años me fui a probar solo yo a unas canchas que había que en un momento daban para poder, qué sé yo, captar a niños que en un momento tenían afición por el fútbol y demás. Y bueno, y fui yo solo, sin recomendaciones, sin nada. Y bueno, quedé ahí. Me hicieron, qué sé yo, hacer unos estudios que en un momento eran necesarios para ver si no tenías alguna cosa de... problemas de huesos y demás, ¿no? La lesión, ¿no? Sobre todo que tuvieras bien, no sé si me explico, para que no tuvieran ellos el riesgo de en un momento que se iba a hacer o fichar a un jugador que tuviera alguna lesión, algún problema, ¿no? Que hoy serían como las básicas, ¿no? Sí, eran las fuerzas inferiores, sí, claro. Entré a la quinta división. Yo tenía, no sé, 12 años. Y bueno, de ahí empezó la historia. La historia fue difícil porque yo era una... no éramos una familia que es lo que teníamos, dinero ni nada por el estilo. Entonces yo tenía que trabajar y costearme mis gastos de pasaje, que eran tres, era un camión, tren, camión, y normalmente salía, ida y de regreso, seis días a la semana. Te podrás imaginar que era un gasto que yo tenía que absorber y tenía que trabajar para poder costearme esos gastos. En fin. Pero bueno, como todas las cosas, empecé desde las divisiones inferiores y después pasé a la tercera y bueno, fui capitán de tercera. Fui a las Olimpiadas de Japón. Platícanos antes de llegar a las Olimpiadas, ¿cómo se vive un poco? Porque es distinto a nuestro país y desde luego no lo conocemos, pero esa altísima competitividad en las inferiores argentinas. O sea, se matan literal por un lugar para llegar a primera. Mira, no es que te matas porque nadie te exige nada fuera de lo normal. Es una cosa que tú como niño aspiras a, no sé, a llegar a algún logro, ¿no? Como tú puedes ser, qué sé yo, estudiante si quisieras tener una buena nota para poder aspirar a una cosa mejor. Y eso te puede llevar a pensar que puedes ser abogado, que puedes ser, no sé, arquitecto, lo que tú quieras. Nosotros lo que pensábamos es que podíamos llegar a ser, qué sé yo, aquellas estrellas que están arriba de nosotros, ¿no? Pero era una ambición así que no era ni el pan para comer ni nada por el estilo. Era una ambición que tiene cualquier niño, ¿no? El niño tiene ambición de tener el mejor juguete y habrá que ver si los padres tienen el dinero para podérselo comprar, ¿no? Bueno, que aquí como futbolistas, cuando empiezan a notar que tienen las aptitudes y se ven, se potencializan, yo me imagino que te pasó a ti y dijiste, ¿sí puedo llegar a primera división de votar? ¿Y si es un sueño diferente de inspiración? Mira, todas esas cosas las tenemos todos como niños. No sé, siempre aspiramos a tener lo que tiene, lo que tus padres a veces no te pueden comprar o no tienen la posibilidad de mandarte a la mejor universidad o algo por el estilo. Y bueno, esas son posibilidades como todo. Ves a tu amigo que tiene un coche sensacional y a vos te gustaría tenerlo, pero no siempre se puede tener, no sé si me explico. Las ambiciones, todas las tenemos cuando somos chicos y bueno, algunos las realizamos. ¿Por qué? Porque nos proponemos, estudiamos, nos preparamos y luchamos para poder los objetivos, eso. Esas son las interesantes del individuo que tenga esas ansiedades de llegar a ese límite, ¿no? Y bueno, nosotros, en cierta forma, yo tuve la suerte que, en el año 63, tuve la suerte de viajar con San Lorenzo por Europa dos meses. Conocí, qué sé yo, porque nunca pensé que iba a conocer, ¿no? Después, en el año 64, fui a las Olimpiadas de Japón con Argentina y, bueno, conocí Japón. Y después, qué sé yo, tuve la suerte de poder viajar con mi señora a Japón y conocer Japón, qué sé yo, pero ya como turista, ¿no? No como jugador, ¿no? Pero todas esas cosas, a mí el fútbol me brindó un montón de posibilidades, de conocimiento, de experiencia, de amistades. Y parece que no, pero se te abre un poco la cabeza, ¿sí? Y empezás a valorar las cosas o buscar la, no sé, la necesidad de progresar, ¿me explico? Yo no tuve la suerte de estudiar, porque no me gustaba estudiar, esa era la realidad, a mí me gustaba más jugar a la pelota que ponerme a leer un libro, esa era la realidad, a pesar de que leía y demás, pero no, no... Y después tuve la suerte, no sé, qué sé yo, de conocer gente. Conocí, qué sé yo, a Juan Domingo Perón, que fue un presidente nuestro y lo fui a ver en España. Y me contaba él, bueno, ¿por qué no venís a ver? Entonces yo le decía, mire, yo tuve la suerte de recibir de usted y de su esposa unos juguetes cuando era reyes. Y yo se lo quería agradecer, a eso vine, agradecerle las oportunidades que tuve de conocerla a usted por medio de un obsequio que me hizo, ¿no? Y bueno, en aquellos tiempos para mí un juguete era una cosa de niño que era como si me estuvieras regalando una medalla. Se mencionaste hace rato, yo creo que todos los niños en Argentina quieren ser futbolistas, la mayoría, ¿no? Es correcto, sí. ¿Tuviste esa oportunidad? Mira, yo tengo que agradecerle mucho a mis padres, porque en cierta forma fueron muy certeros en los pensamientos y demás. Y nunca me mostraron de que el fútbol me iba a marear o me iba... Porque no, no, siempre tuve que con los pies en la tierra y demás. Yo era una persona que trabajaba y costeaba mis gastos y ayudaba a mi familia, ayudaba a mi madre y a mi padre siempre. Entonces, yo prácticamente me hice, como suelen decir a veces, ahí forjándose y esforzándose y superando ciertas metas, ¿no? Y el ser jugador de fútbol a veces te marea, porque pareciera que estuvieras acá arriba y a veces cada uno se cae de ahí del décimo piso y se dan unos golpes que no sabe, no reacciona nunca. Oye, Juan Carlos, platican, ¿desde el principio te desempeñaste como defensa central o en algún momento algún...? Estuve en la media. O sea, en Argentina lo que sobran son jugadores. O sea, si vos querés llegar a jugar en las decisiones inferiores desde esos clubes, es un esfuerzo tremendo porque tenés, qué sé yo, chicos atrás, que hay contactos y demás. Y entonces se te hace muy difícil sobrevivir sobre todo eso. Es difícil, ¿por qué? Porque si no te jugás y demás, pues te abandonas y te empiezas a pelear y te empiezas a enojar contigo mismo. Y hay que ir a entrenar todos los días y eso es un problema. Y yo tardaba dos horas de mi casa para llegar a San Lorenzo y después tenía que entrenar dos horas, tres horas y después dos horas de regreso. Y yo tenía catorce años. Y catorce años, tomar el tren en Argentina, se podrá imaginar que hay una manga de hijos de su mañana como en todos lados, pero allá está cabrón. Allá nacen sabiendo. Los chicos saben decir, puta madre que te parió y te recontra por las dudas y si no, te saluda. Saben que es de chile, dulce y manteca. Y bueno, pero tenés que hacerte. O sea, la vida ya te enseña a luchar porque son rápidos todos. Saben sumar, restar, multiplicar y recuadrada, ¿no? Sí, y hay que adaptarse. Entonces te adaptas y pasas de la media a la central, ¿no? Yo paso de la media a la central, sí, correcto. Pero eso lleva tiempo, no te creas que son seis meses, no, no. Eso es decir, tenés que rendir las cuentas en la tercera, en la quinta. Yo te digo como empecé. Yo empecé en la quinta división por edades. Eso viene por edades. Y en la medida que vas creciendo, vas subiendo y demás. Y porque son las reglas. Naciste en el 43 y te toca, qué sé yo, la quinta. Y después te toca la cuarta. Y después te toca la tercera. Y después de la tercera está la primera, ¿no? La reserva, qué sé yo, son aquellos que en un momento son los indefinidos que no sirven para nada y te quedas ahí tres o cuatro años parado. Pero si llegas a agarrar la primera y demás y andas ahí picando, pues hay una competencia impresionante. Hay, no sabes los chicos que hay. ¿Debutaste ahí en San Lorenzo? Yo debuté, sí. ¿Y eras hincha? Aparte. Yo empecé a los tres años ir a ver a San Lorenzo. O sea, sí, siendo hincha, representando la camiseta. Yo vivía en Santa Rosa La Pampa. O sea, Argentina, es una cosa más así. Y acá está La Pampa. Y acá está Buenos Aires. Y hay 600, 580 kilómetros más o menos de Buenos Aires, Santa Rosa La Pampa. Y ahí me tocó vivir, qué sé yo. Y entonces fui a ver a San Lorenzo. En aquellos tiempos, en el 46, que había salido campeón. Y bueno, después cuando llegué a Buenos Aires y demás, yo me fui a probar solo a San Lorenzo, porque vi en el periódico que estaban probándose. Entonces fui y me anoté. Y bueno, me citaron para el otro día y demás. Después me mandaron a hacer los exámenes médicos que tenía que hacerlo. Y bueno, así cumplí. ¿Y estuviste siete años en San Lorenzo? ¿Cuánto? Siete, ¿no? Pues... Del 63 al 70 aproximadamente. Más o menos. ¿Y cómo recuerdas tus temporadas allá? Era bien, porque ahí debuté en primera. Nos tocó una etapa muy bonita, que fue en el año 68. San Lorenzo Cabezal, salió campeón invicto en primera división. En torneos largos. En torneos largos. Pero fue un campeón que le llamaban los Carasucia. Y bueno, después pasó el tiempo y nos llamaban los Caraduras. Suavecitos han de haber sido. Sí. No, y era un equipo que, bueno, eran todos chicos de divisiones inferiores. Y bueno, fue famoso porque jugaba muy bien al fútbol. Tenía que ser el Bambino Veira, el Ando Arián, el Casitas. Casitas, ¿sabes quién era, no? No. Casas era un chico que le cortaron el brazo, porque una ráfaga de metralladora. Un día que se salió con su novia y se fue a pasear por ahí por Palermo y demás y se acercó a la costanera y se buscaba fajando a la vieja, ¿sí? En un lugar donde estaba la Fuerza Armada. Se ve que le tocaron pito o algo por el estilo, no hizo caso, qué sé yo, y le tiraron una ráfaga de metrallador y le cortaron un brazo. ¿Y jugaba así? Jugó con un brazo. Cuatro o cinco años. Fue un fenómeno. Tenía una habilidad de... Porque aparte te caes para un lado, ¿no? No, no. Bueno, fue un chico que en un momento dejó unas enseñanzas. ¿Cómo puede ser un ser humano que se sobreponga a jugar con un brazo, Franco? Y te ponía el muñón así y no sabía lo que era. No, y era un jugador así. ¿Y en qué momento te empieza a surgir la idea de quizás emigrar a otro fútbol y volteas a ver a México? Nunca tuve yo la idea. Esas cosas salen por los abortos de la naturaleza, por decirte. Sí. Te llegan a agarrar y te dicen, mire, ¿qué es eso? ¿Por qué no quieres venir al Milan? Puta madre, ¿qué es eso? ¿Cómo no quieres venir al Milan? ¿A dónde firmo, no? Claro. Después empiezas por las broncas porque te enseñan a cotizarte y algo por el estilo y entra la mafia de los pesos, ¿no? Pero normalmente lo que vos querés es ambicionás a progresar, a jugar en otros estados y demás. Cuando a mí me viene la oportunidad de venirme a México, yo era dueño de mi carta. Entonces me hicieron la tentación de venirme al Toluca. Yo no sabía ni lo que era el Toluca, no sabía. ¿No sabía nada de fútbol mexicano? Nada, nada. Bueno, conocía lo que era el fútbol mexicano porque San Lorenzo había venido a México, pero no tenía los... Yo conocía lo que era Argentina y los argentinos... Es mejor comprarlo sin conocerlo, ¿no? Es difícil. O sea, son rápidos, son tipos que son hábiles y demás. Y los que están en el fútbol, te podrás imaginar que tú futbolista y te agarra un dirigente de fútbol y te da vuelta, qué sé yo, 10 veces. Sí, claro. Puta madre. Entonces, yo vine acá, vine al Toluca, me contrató Don Emesio Díez. Y bueno, a los 48 días me resigné el contrato por pérdida de facultades y faltas graves de disciplina. No me podía portar mal en Toluca. ¿No conocías a nadie? No, eran todos feos. ¿Qué querías escuchar? Salías a la casa y me tiró todo en la cara porque eran todos feos. ¿En serio? Yo no conocía México, también tengo que decir, pero yo no estaba acostumbrado a ver gente tan fea como era Toluca. y entonces, pues, consecuencia que se terminó el contrato, la carta era mía, no era del Toluca, la carta era mía. Yo era dueño de mi carta, entonces Toluca, qué sé yo, me sacó, ¿sí? pero no me podía limitar, dominar a mí porque no tenía el honor. Y entonces, bueno, pasó el tiempo, lo demandé a Toluca, por supuesto, le gané el juicio y vine para el pueblo. ¿Estuviste en algún momento entrenando por tu cuenta, inactivo? Inactivo, inactivo. Inactivo porque no podía entrenar, o sea, tenía la cabeza en otros lados, o sea, tenía que comer, y comer era una cosa que me costaba a mí porque ya no estaba en el cigarro de Toluca. Sí, porque no estabas trabajando. Si yo en un momento quería estar en Toluca o quería estar en la Ciudad de México, me tenía que pagar los alimentos, el hotel, lo que sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, era un riesgo que ya corrió por mi cuenta. Y al mismo tiempo pelear la demanda en un país que no estabas conociendo apenas. No, y no sabía, y aparte, ¿con quién me metí? Me metí con... Don Emesio Díez. Don Emesio Díez, era dueño de, qué sé yo, de México. Y bueno, pero bueno. ¿En algún momento pasó por tu cabeza regresar un tiempo? No, yo lo que pensé más que nada era cómo poderle demostrar a Don Emesio que el equivocado era él. Esa era la mejor demanda que yo tenía y la mejor ganancia era que yo poderle demostrar de que yo podía jugar al fútbol, no sé si me explico. y bueno, eso se logró gracias a a un año de estar parado de que me mandaban judiciales, todo lo que vos conocés de México, cómo decirte, si vos tenés algún algún problema con alguna empresa y lo demandás, tenés que saber que vas a ser acosado. ¿Es correcto? y que tengas bien los pantalones bien puestos porque también si no te los bajan y te los enchufan. Pero eso habla del carácter, de tu personalidad fuera y dentro de la cancha. Bueno, es que pasa lo siguiente, acá hay una cosa muy importante, yo tenía principios y tenía valores, yo sabía lo que eran principios y valores, se había hecho el salicio militar, ¿sabés lo que es hacer el salicio militar en Argentina con puta madre? Además, en esos años, claro. Entonces, a mí, qué sé yo, me vine a Don Emesio Díez y decía, ¿quién carajos se creía este Don Emesio Díez? A mí me contrató por venir a jugar al fútbol y qué sé yo, y me dio un bacato, nunca fue capaz de hablar conmigo y decirme, mire, usted, qué sé yo, me dijeron que es un fenómeno pero usted no es un fenómeno. Pues, ¿y usted quién es para decirme que yo no soy un fenómeno? ¿qué conocimientos tiene? Usted lo que tiene es dinero, nada más, pero después del conocimiento de esto, no, usted me contrató, fue un pendejo porque, ¿por qué me contrató si no sabía cómo jugaba, no? Ahora, el que me contrató fue Nacho Trelles y no usted. Y entonces, y Nacho Trelles ese era un tipo que en cierta forma era un señor que sabía de fútbol y tenía conocimiento mundialmente del fútbol. No se quería saber con él, él sabía de lo que era el brasilero, el uruguayo, el argentino, el peruano. El señor estaba empapado quién era el conocimiento de eso. Entonces, fue la lucha en cierta forma que tuvo México, que contrató mucha gente a veces sin tener conocimiento quiénes eran esa gente y si eran profesionales o no eran profesionales y si estaban capacitados y si estaban de acuerdo a correr los riesgos que tienen. Venir a México no es fácil. Es un país que yo te puedo decir, yo llevo más de 50 años acá, tengo cuatro hijos mexicanos, me casé con una mujer mexicana, tuve empresa mexicana, yo trabajé acá, yo no fui un tipo que me estuve jugando con el oro o con el dólar o algo por el estilo. yo tuve 150 trabajadores en mi fábrica y eso es tener 150 trabajadores en la fábrica y pagar los impuestos y pagar el seguro social. Y las quincenas. Bueno, sí. Y ser exitoso porque yo hice un producto que en un momento dado te puedo asegurar que fue que sigo vendiendo a Palacio a nivel público. Entonces, y aparte formé una familia, soy una persona honrada, soy una persona que en un momento hice historia, historia de trabajar, no de huevonear, no sé si me siento o aprovecharse de esas cosas, ¿no? ¿Y cómo te enteras de que existe un equipo y una ciudad que se llama Puebla y cómo se interesan en ti? Sé que por ahí don Rafael Moreno Valle, el contador, tuvo algo que ver en tu llegada a Puebla. Cuéntanos cómo se da ese paso. Mira, normalmente los chavos que tenemos la oportunidad de tener 20 años y jugar al fútbol es una cosa que no se da con mucha facilidad. Tener 20 años no todos lo tenemos. Que tengas la posibilidad de jugar al fútbol y que seas escogido de venir a jugar a México, a Puebla y demás, yo te digo una cosa, yo conocí Toluca, lloraba todos los días, todos los días lloraba y tenía 20 años, no era un chavo, era un chavo que tenía ilusiones, que había conocido el mundo, había conocido Europa, había conocido el Japón, fui a las Olimpiadas de Japón, ya había pasado cosas, había pasado dos meses en Europa, conociendo Egipto, Grecia, Alemania, España, casi toda, y en un momento conocí el mundo lo que era y conocía lo que era Argentina y después vine a México y entonces tenía que ser ciertas cosas que en un momento dado pues sí jugaron a mi favor y en mi contra también, porque en un momento dado pues lo peor que te puede pasar es no tener a tus padres, porque es el apoyo fundamental en la familia, y yo los 20 años era un mal crío que en un momento había tenido muchas tentaciones y muchas cosas al alcance, pero no me había faltado ni la mamá ni mi papá, que en cierta forma eran los lazos elementos elementales para la seguridad de un joven, no te puedo decir de un niño, pero de un joven por lo menos, yo había hecho el servicio militar en Argentina, ya sabía lo que era la rigidez, el orden y demás, y aparte con revoluciones, no te vas a creer que era, o sea, con revoluciones que tenías que ir al cuartelamiento porque tenías que ir a pelear, que no era joda, y tenías que salir y te salías con... Era de a veras, claro. Era de a veras y tenían... Bueno, mirá, cosas bonitas fueron porque a mí me enseñaron esas cosas, México a mí me enseñó también la soledad, el extrañar el cariño y el amor de los padres, de los amigos, y bueno, esas soledades y ese traspaso de la lejanía, pues, te pasas la factura, pero cuéntanos cómo llegas a Puebla y haces click con la ciudad, te empiezas a sentir más a gusto, cómo te acoge el club, cómo será tu llegada a Puebla? No sé si te puedo contestar lo que tú quieres. No, no, cuéntame. No, no, pero yo te estoy comentando porque yo, para mí, las circunstancias se van dando en que yo me voy sintiendo muy a gusto acá en Puebla con la gente, con los que voy conociendo, los amigos y demás y me está agradando el, ¿cómo te puedo decir? Ese, 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 un proceso, no fue un amor a primera vista, fue todo un proceso. de conocer una ciudad, un país y demás y esas cosas se van dando, ¿no? En el primer, en el que se dio café con leche que te tomas, ¿no? El entorno te, como decimos en México, te apapachó. Me atrapó, la gente muy agradable, o sea, me podía tomar un café e iba ahí a la Alameda con don Esteban, no sé si te acuerdas, ¿sabes quién es don Esteban? Ahí ibas al Royalty o a dónde? Al Royalty y había un señor que se llama don Esteban Luna. No, no, no te acuerdas. Bueno, yo te voy a dar unos datos, bueno, este señor tenía, tenía tu restaurante, tuve ahí el restaurante de la, ahí en el Zócalo, ok. Don Esteban Luna y después tuve un restaurante acá en la, en los, Sinópolis, ¿cómo se llama? ¿Las Angelópolis? No, Las Juárez. Las Juárez, donde están, ahí la, ahí en la galería y había unos cines y él tenía un restaurante ahí, don Esteban. y bueno, qué sé yo, me fui defendiendo como conociendo gente, gente que me dio afecto, me dio cariño, me abrieron las puertas de su casa. El Puebla era una sociedad más abierta, tenías gente de muchos más lugares, ¿no? no, pero yo, ¿vos es lo que es Toluca? Sí. Toluca, te pones, te pones una pluma y, qué sé yo, no sé, claro, en Argentina le decimos la pluma porque, qué sé yo, hay indígenas todavía en Argentina. Oye, platicanos de ese equipo del Puebla, tuviste grandes compañeros, Coco Gómez, Juanito Alvarado, Borja, Luis Ramón Pérez, Luis Ramón Pérez, Benito Pardo, Benito Pardo, La Puente, tenían un buen equipo, ¿qué recuerdas de estos jugadores? Brambila. Mira, yo tengo recuerdos muy bonitos porque a mí me trataron muy bien. O sea, ustedes son un país que la gente es una gente educada, que en un momento dado, si sos cortés y sos amable, te van a tratar como que muy bien. Y México, en cierta forma, es un país que la gente es educada, que sabe corresponder al afecto, al comportamiento y demás. Y te ayuda porque yo acá recibí atenciones de muchachos mexicanos y demás. Y a mí me trataron muy, muy bien. ¿Al extranjero se le apapacha? Mira, tiene que ser, por empezar, claro, a veces hay algunos que tienen pero potentes y hay de todo. Pero bueno, yo tuve, no sé, fui un carácter abierto, no tuve ningún problema, ni me sentí mejor ni peor, al contrario, si lo podía ayudar, pues ayudaba. ¿Te acuerdas cuántos extranjeros jugaban en la liga en esa época? ¿Cuántos extranjeros? No. ¿Se permitían? No, 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 no. Mira, podías tener los que quisieras, lo que pasa es que había un límite que podían jugar. ¿Te explico? ¿Cuántos? No, creo que eran tres o cuatro. Debe haber sido, sí, porque era muy selectivo el tema, o sea, lo decías hace rato, y llegaron buenas, buenas contrataciones y grandes figuras que no se han repetido en muchos años y por eso cuando viene la historia del fútbol se mencionan los 70, los 80, y dejaron de venir grandes figuras al fútbol mexicano. por eso te pregunto porque era muy selectivo, era muy especial. Mira, hay que, cambiaron las reglas también porque había disponibilidad de dinero, siempre lo hubo, México fue muy atractivo para cualquier jugador venir a jugar acá, porque se les pagaba bien, porque no se asombraban que tenían que pagar, qué sé yo, 20 o 50 mil dólares, no sé si me explico, lo que sobraba era 50 mil o 100 mil dólares, no había cantidad ni tope que en un momento les asustara, no sé si me explico, porque mirá que vinieron jugadores, vinieron los mejores jugadores que había en Sudamérica, venían acá, era una zona privilegiada, que para nosotros era privilegio venir a jugar acá, porque se ganaba lo que no te pagaban en otro lado, pero aparte te lo pagaban, no era que te prometieran y después te decían que no, no, acá te pagaban. Luego se volvió el trampolín hacia Europa. Después fue muy factible que se fuera realizando, pero en aquellos tiempos venían para acá y iban para Italia, no sé, se fue Shibor y se fueron cada jugador argentino y migraron a Argentina siempre y Brasil y siempre fue un semillero para el mundo y aparte salían jugadores que hicieron. Oye, Juan Carlos, platicanos de tus entrenadores en el Puebla, arranca con Subieta, luego llega Nacho Trelles, luego te toca Toño Figueroa, ¿no? ¿Qué recuerdas de ellos? Mira, te voy a ser sincero, yo no tengo por qué mentirte ni nada por el estilo. Nacho Trelles fue el técnico más capacitado que hubo acá en México. Es un fenómeno, sí. Y aparte el conocimiento que tenía, qué sé yo, era un maestro o cuando vas a la facultad o a estudiar y hay una persona preparada que te está enseñando qué sé yo, arquitectura o te está enseñando de historia y entonces te enriquece porque lo que querés saber tú, este señor te lo explica y te lo dice porque lo vive y porque lo tiene palpado, ¿no? Y entonces es un, es un, son gente que no lo valoramos. Cierto. O sea, yo te comento con conocimiento de causa de que Nacho fue un tipo que fue, no sé. Un adelantado y además en el trato humano sabía muy bien llevar a las personas. No, y aparte no solamente sabía llevar, te imponía respeto, flaco, porque vos hablabas con él y no podías levantar la voz ni nada por el estilo y qué sé yo, te asumbraba, en serio. Mirá que a mí me corrió del Toluca, a ver si me explico. Sí. Yo fui al Toluca y a los 48 días me tuve que ir. porque ahora dice, este no me sirve, qué sé yo, no sé. Yo no te dije que me trajera, me trajiste tú. Y luego te lo toparon y no, no, y después te, no, no sabés qué bronca yo tenía. Yo no toqué la puerta para venir a jugar a México. A mí me fueron a buscar, yo estaba feliz en Argentina. Me trajeron para acá y a los 48 días me corrés y no me decís por qué motivo. No, no, fueron etapas muy difíciles porque no sabías y te tocaron vivir que además no estás preparado para poder recibir una situación así en el extranjero donde no tenés a la familia, no tenés los conocimientos y demás. Y bueno, yo extrañaba la comida, extrañaba, todo extrañaba. El frío que hacía el Toluca. Pero aparte, te voy a decir una cosa muy importante, no tenía con quién conversar. O sea, era gente distinta. Yo en Argentina me sentaba en un café y me podía hablar qué sé yo, de Perón, del fútbol, de San Lorenzo, de River, de Boca, de política, qué sé yo, del trabajo y demás y podía tener qué sé yo, 20 tipos conversando conmigo. en Toluca yo no podía hacer nada de eso, con quién iba a hablar si no conocía a nadie. ¿Y en Puebla con quién te empiezas a asociar en ese lado más humano? Mira, yo tengo una gran ventaja, conocí a Benito Pardo y con Benito Pardo no sé si teníamos la misma sensación o qué. Él era una persona que era muy querida acá en Puebla y tenía un... se sentía muy cobijado porque lo querían. y entonces yo aprendí de que realmente en esta vida pues no podés pretender que llegues tú y te quieran. Es imposible. Tenés que darte a conocer. Y la única forma de darte a conocer es tener un trato con la gente mexicana. Y yo normalmente tuve un trato con los chicos en el plantel, sobre todo con Luis Áplica Fernández, tenía Luis Ramón Perri, no sé si se acuerdan de Luis Ramón. Che Gutiérrez también. Y bueno, y chicos mexicanos que fueron muy, muy... Donel Luzvina vivió en mi casa no sé, dos o tres años. No sé si se acuerdan. Sí, claro. Sí. Y bueno, y si te portabas bien y demás, la gente te va respetando y demás. Y yo tuve la suerte de que en un momento dado pues pude tener contacto con el mexicano. Y el mexicano es un tipo muy noblote. Ustedes son muy nobles es una gente que es querida donde vaya. Y te estoy hablando porque viví en Estados Unidos y en Estados Unidos es el... En San Diego era el lugar donde más frecuente tenías con la gente que venía, ¿no? A trabajar. Eran gente que iban a trabajar, ¿no? Iban a buscar el futuro del trabajo porque de prioridad tenían que cruzar y después se tenían que arreglar allá. te tocan en el Puebla como una etapa de estabilización del club. Los 60's, la década de los 60's arranca el Puebla sin equipo, asciende, construyen el estadio y después, si no me equivoco, en el 73 ustedes por primera ocasión califican al modelo de liguilla que ya existía. Entonces, de esta estabilización ustedes ponen el siguiente piso. Es esa generación que empieza ya a competir por el título. ¿Cómo recuerdas esa liguilla? Yo no la viví, aunque te parezca mentira. Yo llegué acá y no me tocó a mí esa presentación de poder en que se va a enganchar en la liguilla. Yo llegué y en los pocos días ya estuve fuera, me corrieron y tuve que empezar era demandar. Yo demandé al Toluca. Pero en Puebla sí califican, ¿no? A la primera liguilla en el 73 ya aquí con estos compañeros de los que estamos hablando. Pero a mí no me toca. Yo estoy fuera. Yo estoy en pleito con el Toluca. O sea, a mí me toca la etapa de que el Puebla era un equipo que a mí me contrató y me tiró y yo lo demandé. y en esa demanda pues yo estoy en lo que vos decís yo estoy confrontando con ellos y demandado, ¿no? Puebla. Oye, y te toca, lo que sí te toca es la época del surgimiento quizás o afianzamiento de esta gran rivalidad por la América. Esos eran partidos durísimos. No, a mí me tocaron los buenos partidos con la América. Cuando Puebla además le ganaba la América. le ganaba, le bailaba y si no lo cagábamos a tronfada. Te toca el partido este donde la Puente mete tres goles hay un un desorden se suspende el partido y se repite, ¿no? Te toca otras rarezas del fútbol mexicano ese partido y después vuelven a ganar ustedes. No, mira, la América era cliente nuestro esa es la realidad. Sí, o sea, nosotros le ganábamos le poníamos la camiseta y aparte le jugábamos del tú a tú sin problema. Y aparte le dábamos, lo rascábamos y le rogaban. Y bueno, fue ¿cómo te puedo decir? Fue nuestro nuestro eslabón de oro porque en cierta forma pues nosotros le ganábamos al pueblo a la América y teníamos prácticamente que se lo compraba a la afición todo el año, ¿no? Esa es la realidad. Era el partido clave que teníamos, ¿no? Y ellos también se prestaban porque también eran, ¿no? Le ponían algo de su cosecha también, ¿no? Siempre había piques. Bueno. Oye, me imagino que sigues siendo apasionada de fútbol porque esto no se quita ni que fuera enfermedad, ¿no? Pero cuando vas a la cancha y estás en la cancha, ¿no? ¿No sientes esa magia del olor del pasto? ¿Algo que te recuerde esos inicios? Mira, siempre tuve buenos recuerdos en Argentina y acá en Puebla. La satisfacción somos somos elegidos y ¿cómo decirlo? Privilegiados. Privilegiados de jugar al fútbol. Una porque ganas dinero, otra porque son famosos y no diga alguna profesión que te brinde esas posibilidades de poder que seas ser una persona reconocida, querida y demás. ¿Quién te lo da? No te lo da nadie. Y si no, tendrás que pagar para que te puedan que se... Para que te quieran o para que salgas en los periódicos. Claro, y que no salgas en la página delincuente, ¿no? Porque cuesta. Pero, no, mira, a mí me dio muchas satisfacciones el fútbol, me dio... Claro, yo lo viví de muy pequeño. Mi papá me llevaba a la cancha cuando yo tenía tres años. y una vez me dejó porque me perdí en la cancha. Yo empecé a ver fútbol que llevó cuando tenía tres años de la mercadentira. Mi papá me llevaba todos los domingos a ver a San Marés. Y bueno, esas cosas van teniendo satisfacciones. Después, en el año 63 conocí Europa. Conocí Grecia, Egipto, Alemania, España, Italia. ¿Disfrutas el fútbol igual hoy? Sí, yo veo fútbol y veo bastante seguido y es mal. Pero soy muy tranquilo, ¿no? Todo lo que era porque yo era bastante explosivo y era bastante guerrero. Un defensa central bravísimo. Bravísimo. ¿Pasaba el hombre o el balón? Yo pegaba que no sabés lo que yo pegaba. Bueno, pero también me dieron. Sí, sí, sí. Hacía una triple fractura de cigoma. Acá no me mataron de casualidad. Esa historia, Juan Carlos, yo creo que se ha contado pero se ha contado mal porque ha trascendido la versión americanista de esa bronca donde nosotros somos los malos del asunto, donde no te fracturaron previamente a ti tres veces, ¿no? No sé si quieres platicar un poquito cómo se dio ese partido. Esto no pasó en el partido, ¿no? ¿No? ¿No fue el codazo ahí, no? Sí, fue un codazo pero no fue en ese partido. A mí me pegaron un codazo, acá me fracturaron tres partes del cigoma. Esto se llama cigoma, es una cosa, un hueso que tenés que no es un hueso tan fuerte, me explico, pero se fracturó pero fue de un codazo, ¿no? Eso te lo dan. En el fútbol es muy normal que te pegas. Marca mi guerra. No, yo tuve cada... Yo era también bravo, ¿no? Esa vez... Bravísimo. Debes haber sido además muy alto para la época, o sea... No tanto, ¿eh? No, un 80, no. Pero el negro Salinas medía más que yo. El negro medía un 85, un 88. Y el negro me decía ¡Ay! Me asustaba. No porque fuera negro, no. Era bravo, era bravo. El bueno era bravo. Oye, pero, perdón. Dime. El codazo que te dan en el partido de la América Puebla es sobre el mismo que ya traían dado, ¿o no? No, esto me lo dieron en Argentina. O sea, si ya lo traías. Ya lo traía. Ok. No, esto me lo dieron en Argentina. Ok. ¿Dónde... ¿Dónde sentiste más duras las patadas? ¿Como empresario? Por todo lo que mencionas. Porque es difícil ser empresario y aprender y... Y... Se acabó esa época de futbolista. O en la cancha. Mira, yo creo que los seres humanos hoy en día tenemos que luchar y tenemos que enfrentar cualquier adversidad que se pueda presentar. Porque lo vas a tener que hacer por tu señora, por tus hijos, por ti mismo, porque si no te comen. O sea, si vos te quedás hoy en día en estas etapas de la vida, pues, no sé si vas a sobrevivir porque te comen, desapareces, flaco. No quedan ni señales de tuya, ni de los zapatos ni de las medias. O sea, hoy en día tienes que enfrentar la vida diciendo como sea por tu familia, por tus hijos, por ti. Si no te comen. Y en el fútbol, pues, en cierta forma, es distinto estar en tu tierra y tener a tus padres y tener que estar solo y estar lejos es otro. Pero también te da fortaleza el poder estar solo, no sé si lo explico. Y es un reto que tenés que vencer porque si no lo vences te lleva la chingada. Esa es la realidad. son retos buenos que se tienen que enfrentar. Y bueno, yo te voy a decir una cosa, no es el fútbol. Tú como hombre y como padre de familia tenés que enfrentar esos retos quieras o no. Entonces prácticamente o lo haces en el fútbol o lo haces en la vida o lo haces... ¿Por qué? Porque es la vida la que te va a... Y yo creo que en un momento dado tú o tú que no fueras un futbolista pero vos también tenés una profesión y tendrás que enfrentar y te digo una cosa, y la vas a tener que realizar si querés sacar a tu familia adelante y querés salir tú adelante porque no te va a ayudar nadie. El fracaso no es opción. Y aparte te voy a decir una cosa, aunque yo no soy ese tipo de pensar de que si no lo haces tú no lo hace nadie. No, no, no. Yo pienso que tú lo puedes hacer y puedes luchar contra eso. No sé si me explico. Pero si no lo haces tú, ¿quién te va a venir a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te puede ayudar tu esposa. Sí, ¿me explico? Sí. Pero tu esposa te puede apoyar, pero no te puede poner que ser el lomo para poder enfrentar esto. Lo tenés que poner tú y tenés que sacar los cojones y los poner arriba de la mesa y a ver cómo nos toca, ¿no? O patear sobre patea. Sí, ¿no? Y tenés que enfrentar, tenés que enfrentar las cosas que tenés porque si no lo enfrentás, pues sos tú el jefe de la familia y tenés que sacar adelante. Tú, a tus señores y a tus hijos y si no lo sacas tú, ¿quién lo va a sacar? ¿Qué vas a ir a pedir prestado por ahí? No, no hay. No, no hay. Hay que llevar. Oye, don Juan Carlos, ¿y cuál es el recuerdo más bonito que tienes del Club de Fútbol Puebla? Mira, yo sí tengo que agradecer algo a la vida es el hecho de que haya venido a Puebla porque a mí me trataron de maravilla acá. La gente, los amigos. yo pude poner una empresa, pude triunfar, después de triunfar en el fútbol y demás porque es un logro haber jugado tanto tiempo, después pude triunfar en el ámbito empresarial. Y entonces son esas cosas que yo estoy agradecido porque tuve la oportunidad de ser empresario, pude sobresalir en ese aspecto, llevo 50 años en esa empresa y fabricó suéteres. Entonces, tuve la suerte de poder iniciarme como empresario y poder triunfar también ahí. Y eso es un mérito que logré. Y bueno. Además, pocos futbolistas son capaces de reinventarse después productivamente hablando. Bueno, lo que pasa que hay un tema muy difícil y yo te lo voy a tratar de explicar de la mejor forma. Desgraciadamente nadie nace con una posibilidad de triunfar en esta vida. O sea, tú a los 18 años, a los 20 años, 22 años, estás en el inicio de la vida. Todavía no no tienes la catalogada que vas a ser un triunfador porque no sabes si vas a ser buen empresario, si vas a ser buen padre, si vas a ser buen marido. Hay un montón de cosas que están en el aire y desgraciadamente te vas haciendo con el tiempo y ese tiempo te va formando y te va dando callos y te va dando fuerza. Y bueno, yo acá en Puebla me encontré sensacional tuve satisfacciones que yo en mi país no las pude tener. Entonces, yo tengo que estar agradecido. Así, sinceramente te digo, yo estoy agradecido porque yo tuve la oportunidad de poder progresar acá. Oye, don Juan Carlos, y abusando de su tiempo, una última pregunta. ¿Qué significa para usted ser empranjado? ¿Qué significa para ti haber sido parte de la historia del pueblo? A ver si te puedo hacerle una pregunta yo a ti. ¿Sí? Con mucho gusto. ¿Qué sientes tú siendo poblano? ¿Hoy en día sos periodista? Un gran orgullo. Ok. ¿Te da orgullo ser periodista? Me da orgullo poner un granito para Puebla. Sí. Lo estás poniendo para ti, para tu familia, también para Puebla. Sí. ¿Me explico? O sea, sos parte tú de tu vida y estás dedicado entregándote a lo que tú sientes que es tu profesión, no sé si me explico. Nosotros igual, nosotros desgraciadamente tuvimos que venir para jugar al fútbol y vinimos a Puebla. Ya vine de Argentina, vine acá y bueno, llevo 50 años acá. Acá tengo cuatro hijos. Tengo una vida. Tengo un montón de cosas que, que no sé, yo me siento orgulloso de estar acá en Puebla y estar en 50 años acá en México. Y eso para mí es, estoy porque quiero. Nadie me está obligando, ¿eh? Pero tuve la oportunidad de poder realizarme que me guste el país, que me gusten las, las cosas que tiene. Tuve 150 empleados en este país también que les tuve que, que dar trabajo, que cumplir con mis obligaciones y demás. Obligaciones con los trabajadores y con... y con la autoridad y con los impuestos también. ¿Sabes qué significa esto en México? No. Cuando decimos así que dicen, ponte la de Puebla, ¿eh? Porque estamos compartiendo. Entonces, te agradecemos que nos hayas compartido esto. No, al contrario, mira, yo lo único que tengo que darle las gracias es a Puebla, es el que me haya podido brindar esta oportunidad. Una, de charlar con ustedes, pero sobre todo yo tengo que agradecer que tuve la oportunidad de formarme como hombre porque yo vine de niño. Se puede decir que era un niño, tenía 20 años cuando vine para acá. Y, bueno, y pude hacer buenas cuentas, rendir buenas cuentas. como cuando pagamos los impuestos y que ya pagaste y demás, ya te sentís tranquilo, ¿no? ¿Sí? Y haber cumplido un proceso que tenemos con la obligación de hacerlo. Yo creo que los poblanos nos quedamos con saldo a favor de tú, de estas cinco décadas que nos has regalado aquí en México. Mira, gracias, de verdad. No, yo al contrario, las gracias las tengo que dar yo porque ustedes en cierta forma están de locales acá. y yo fui visitante, ¿no? Y entonces la visita que les vine a hacer a ustedes y demás me congratuló tanto. Fue tan satisfactoria que yo me quería vivir acá. Entonces, ese es el agradecimiento que yo tengo. Tengo la ilusión de haber cumplido como ciudadano mexicano. Sigo cumpliendo, además, y agradecido porque tuve la oportunidad de poder que se arregló realizar cosas que en un momento dado son para el bien mío de mi familia y entonces ese es mi agradecimiento. Y pagarle con la misma moneda. O sea, ustedes me dieron la oportunidad, pues mi obligación es cumplir con esa oportunidad y con esa decencia que realmente me han brindado. Yo estoy muy agradecido a México, en serio. sigo queriendo a mi país y demás, pero esta es la tierra que a mí me, en cierta forma, me recibió y me recibió bien y yo estoy muy contento y muy feliz. Tengo cuatro hijos, tengo 50 años en este país, o sea, que te podrás imaginar que... una vida. Una vida. Oye, aquí la gente te quiere, los aficionados te recuerdan con mucho cariño por esa entrega y de verdad gracias por permitirnos incluirte en este homenaje que le estamos haciendo a las leyendas enfranjadas y ya tenemos llegar, por supuesto, la propuesta de biografía, de ilustración, de video editado para que ustedes den el visto bueno de todo, pero de verdad ha sido un privilegio tenerte por acá. Al contrario, yo estoy muy agradecido a ustedes, a Puebla, porque yo vine como un desconocido y tuve la oportunidad de conocerlos, la oportunidad de poder disfrutar. Puebla es una gran ciudad, la gente muy buena, muy maravillosa y bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo cuatro hijos mexicanos, poblanos. Ya nada más con eso. Con eso ya mexicano. Gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.